Bendiciones familia, la paz de Cristo y la gracia del Señor estar con ustedes esta mañana. La palabra de Dios viene hacia nosotros del Evangelio de Marcos capítulo 3 versículo 22 al 30 y voy a leer de la nueva versión internacional. Los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén Miseriano está poseído por Belsabú, expulsa a los demonios por medio del príncipe de los demonios. Entonces Jesús llamó a ellos y les dijo en parábolas, ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede mantenerse en pie. Y si una familia está dividida contra sí misma, esa familia no puede mantenerse en pie. Igualmente, si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede mantenerse en pie, sino que ha llegado su fin. Ahora bien, nadie puede entrar en la casa de alguien fuerte y arrebatarle sus bienes a menos que el primero lo hate. Solo entonces podrá robar su casa. Les aseguro que todos los pecados y blasfemias se les perdonarán a todos por igual, excepto a quien blasfeme contra el Espíritu Santo. Este no tendrá perdón jamás. Es culpable de un pecado eterno. Es que ellos habían dicho, tiene un espíritu maligno. La palabra de Dios para nosotros esta mañana. En el Evangelio, miramos como mucha gente venía a escuchar al Salvador. Pero también venía gente, los fariseos, que querían tratar de que la gente no escuchara y recibiera lo que el Salvador estaba diciendo. Y es muy interesante porque Jesucristo claramente dice que el diablo no se divide. Pero ¿saben quién sí se divide? Que hasta habla de familias. Pero es muy importante, cuando yo llego aquí, le digo, bendiciones familia, porque somos una familia en Cristo. Pero lastimadamente, muchas familias se dividen y luego son débiles por dividirse. Tenemos que llegar aquí juntos, en armonía, para recibir las bendiciones de Dios y no ser divididos. Estar uno en mente, pero todo el tiempo saber que estar uno en mente es porque estamos unidos con Jesucristo. Y que nadie, nada nos vaya a aislar de la gracia del Señor Jesucristo. Pero el diablo sabe que si nosotros nos dividimos y nos aislamos porque pensamos que estamos al lado de Él, de andar del lado de Jesucristo, nos está quitando el poder de recibir las gracias, los dones y la bendición del Señor. Les exhorto esta mañana, no dejen que el diablo les quite la bendición de recibir la comunión, la bendición del cuerpo y la sangre de Cristo. Me acuerdo mucho de una película de niños de infancia. Y en esa película se llamaba The Yellow Brick Road. Y Doretea caminaba sobre una caminata, una vía dorada. Y decían, tienes que llegar allí. Pero la bruja le quería quitar los zapatillos. Y dicen, dámelos, son míos. Pero ¿sabe lo que decía Doretea? Dice, no, esos son míos. Mire, el diablo le quiere decir y mentir que usted ha cometido la blasfemia del Espíritu Santo y no lo ha cometido. Pues la blasfemia del Espíritu Santo quiere decir que atribuimos que los milagros de Jesucristo son del diablo. ¿Usted lo ha hecho? No. No vaya a dejar que el diablo le quite esa oportunidad de llegar a caminar hacia aquí y recibir las bendiciones del Señor. Estemos unidos. Estemos en gracia. Y vengan a recibir las bendiciones del Señor. Muchas bendiciones a ustedes.